Toma de tierras, violencia y una gran pregunta. ¿Qué está pasando en el sur de la Argentina? Y la respuesta la tiene hoy en el hueso Nico Buñazquez. Nico. Sí, a ver, es complejo la situación porque son cada vez más las tomas de tierra y los atentados, atentados con riesgo de muerte de algunas de las víctimas en el sur, en Río Negro, en Chubut, en Vaca Muerta. Y el gobierno, de acuerdo incluso a lo que denunció en su momento la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, gobierno nacional, está impulsando o instigando las nuevas tomas de tierras. El último hecho es lo que pasó en el Cerro Catedral, en Bariloche, donde con nafta prendieron fuego, eso que ves ahí, y entiendo que atacaron a un casero. Por esta situación, porque se utilizó un químico a la Vela Carreras, la gobernadora de Río Negro adelantó que va a denunciar a los atacantes como por cometer el delito de terrorismo. De terrorismo, por eso nos preguntamos. Ataque terrorista en el sur, según la gobernación de Río Negro, este último ataque, como fue hecho con nafta, va a tener esa calificación en una denuncia. Ahora, las tomas se expandieron de un modo impresionante en todo el sur. ¿Por qué digo que el gobierno, de alguna manera, las avala o las impulsa? Se atacó también a maquinaria, como estamos viendo, de vialidad nacional. ¿Esto es peligroso? ¿En serio? ¿Quiénes son? ¿Quién los entrenó? ¿Vienen entrenados de Chile? Todo esto lo digo porque hay información al respecto. ¿Se acuerdan que en un momento, en una de las tomas, vimos cómo la camioneta de la gobernadora Carreras era atacada a piedrazos? Lo más interesante de ese ataque era la precisión que tenían los chicos, digamos, entre comillas, que la atacaban. Con una especie de boleadoras, tiraban la piedra hacia la camioneta de una gobernadora con custodia y le daban. O sea, hay gente que está entrenada. ¿Por qué digo que se expandieron las tomas? Primero por estos ataques. Que ya se empiezan a aparecer en los ataques que hay en el sur de Chile y que, por ejemplo, por uno de ellos está en la cárcel Facundo Jones Wallace. ¿Se acuerdan? Este gran personaje que tomó algún tipo de protagonismo después del caso Maldonado y terminó siendo extraditado a Chile. Le falta poco para salir. Hizo declaraciones impulsando tomas de tierras en la Argentina. Algo que es completamente ilegal. Arabella Carreras dijo que la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Marcelo Gorda, que es completamente K, está ayudando a la gente que está usurpando tierras. Que incluso hay firmas de entrega de tierras a gente que no hizo el trámite, digamos, burocrático necesario. Menciono un caso que es muy importante. En Mascardi, Villa Mascardi, hay una parte tomada por una comunidad que se dice Mapuche y hay un juicio oral y Parques Nacionales se retiró de la querella del juicio donde se está pidiendo que se desaloje Parques Nacionales. ¿Entendés por qué digo que también el Estado lo impulsa? Cuando se tomó esa medida, o sea que Parques Nacionales defienda que se devuelva la tierra a Parques Nacionales, Parques Nacionales se va de ese juicio, empezaron de vuelta a multiplicarse las tomas. Esta medida la tomó Juan Cabandié. Incluso con el consejo contrario de Carlos Zanini. Ahí está trabajando mucho Florencia Rieto, porque Cabandié, ¿qué le dijo a los usurpadores? Tiene que haber un comanejo de esta parte del terreno del Parque Nacional Nahuel Huapi. O sea, la gente que fue a usurparlo. Que se ha coadministrado por el Estado y por ellos. Lo increíble es que ya era coadministrado. Por la familia Winitry, que tenía todos los papeles en orden y que el Estado ya le había dicho hace muchos años que eran la comunidad de origen que tenía que vivir en esa parte del Parque Nacional. A ellos los atacaron. A ellos los sacaron de su lugar. Los nuevos usurpadores. Y Cabandié dice que los apoya. ¿Quién es el abogado que está detrás de la defensa de muchos de estos ataques? También en Vaca Muerta. Roberto Perdía, el ex jefe de Montoneros. Bueno, vamos, si te parece, Nico, ya mismo al contacto con Marcos Barroca, que está allí en el sur. A ver, hay mucha, mucha preocupación. De hecho, mientras vos hablás, Nico, a mí me llegaban mensajes desde la provincia de Neuquén hablando sobre la situación en las cercanías de Vaca Muerta. Quiero que se entienda que la preocupación en muchas de estas poblaciones es extrema. Primero, por los hechos de violencia. Segundo, por lo que esto puede significar en términos de la seguridad o el horizonte que se plantea para empresas que tienen inversiones en el lugar y que hoy pueden estar pensando, bueno, atención, ya de por sí la Argentina es un horizonte complejo, un lugar complejo para invertir. Imaginate que se sume esto, ¿no? Tenés un dato, en Vaca Muerta le tomaron la tierra a una familia que se llama Galván, que personas que ya habían usurpado y que ante la justicia dijeron, bueno, nosotros no tenemos el derecho a esa tierra, así que nos vamos. Esas mismas personas volvieron ahora y le tomaron la tierra a la familia Galván, que es en Vaca Muerta, obviamente, y complejiza, como vos decís, los negocios en el lugar. Y hay más, hay más ataques en varias provincias. Gracias.